¡Suscríbete al canal! En el norte veremos que de nublado por la mañana pasa despejado por la tarde en la costa de todo el tramo y al sol permanecen los valles. Mayormente despejada la región de Adacama, soleado Coquimbo con temperaturas más altas por la tarde. 17 grados esperamos en La Serena. Sin nubes pero con viento de 50 kilómetros por hora esperamos para este día viernes en la región de Valparaíso. Las temperaturas máximas aumentan. Soleado todo el tramo en pantalla con temperaturas un poquito más altas también por la tarde pero en el Maule además esperamos rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Mayormente soleado en Nuble. Algunas nubes ingresarán por la tarde en el Bío Bío. Cielo cubierto en la Araucanía con chubascos en sectores precortilleranos. En los ríos esperamos probables chubascos aislados y precipitaciones débiles en los lagos. 12 grados de máxima en Valdivia y 10 en Puerto Montt. Cielo cubierto con chubascos para todo este tramo y en Magallanes esos chubascos estarán acompañados de viento de 60 kilómetros por hora. En nuestros territorios insulares va a estar nublado el archipiélago de Juan Fernández. Chubascos matinales en Rapanui y nevadas con fuerte viento de 80 kilómetros por hora en la isla Rey Jorge. Despejada aparece la región metropolitana con una mínima de tan solo 3 grados que esperamos en el centro de Santiago. Al sol se mantiene la tarde con temperaturas más cálidas que van a estar entre los 21 hasta los 23 grados para toda la capital. En la proyección a tres días el norte del país pasará de nublado a escasas nubes en la costa de todo el tramo y van a estar soleados los valles. En el centro esperamos sol los próximos días con cálidas temperaturas para este fin de semana. El día lunes se nubla la costa y bajan un poco las máximas. Y en la zona sur el día sábado va a estar nublado con chubascos en los lagos y Magallanes. El día domingo y lunes quiebran las nubes pero continúan los chubascos en la zona austral. Termina el TV Tiempo pero antes de irnos les recordamos que el día domingo luego de la edición central de 24 horas viene un nuevo reportaje del gran programa de investigación Informe Especial. No se lo pueden perder. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!